Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa A las 9 con usted. Le damos la más cordial bienvenida. Espero que haya sido este para todos ustedes un excelente fin de semana. Que haya disfrutado de la lluvia, que haya leído un buen libro, que haya participado tal vez del concierto de los Beatles o de nuestra orquesta filarmónica, una buena obra de teatro, en fin. Guadalajara sigue siendo rica en opciones culturales. Y le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Tenemos toda la intención de que sea esta semana interesante para ustedes. Esta conversación, este dialogar mañanero con todos ustedes. Muchas gracias por ello. Y ahora corresponde a Marcelo Velázquez estar con nosotros. Yo aprovecho para felicitarlo precisamente por su cumpleaños. Así que, feliz cumpleaños Marcelo. ¿Cómo la pasaste? Cuéntanos. Muy bien, Yolanda. Yo siempre disfruto mucho los cumpleaños, este, como esté. Porque digo, hay años mejores, hay años peores, pero finalmente los cumpleaños los disfruto. Hasta cuando estás en el tirado al drama, hasta esos días, hasta esas veces los he disfrutado. ¿Y qué significa para ti decir celebro mi cumpleaños? A ver. Depende de cada momento en la vida, o sea, hay veces que celebro el ser, o sea, celebro yo, porque estoy muy feliz que estoy. Otras veces celebro el que estén conmigo, cuando no me siento tan bien conmigo mismo y que los demás están conmigo, lo celebro. Hay veces que he disfrutado mucho la soledad, o sea, el vivir el momento de la desesperación, de todo el no querer ver a nadie, que aparentemente estás como, estoy, he estado, porque me ha pasado de todo. A todos. Que estás como deprimido, ay, pues hasta eso, hasta eso. En esos momentos soy consciente y digo, pues estoy deprimido y voy a disfrutar de mi depresión en este momento. Bien, bien. Bueno, esto se llama celebrar la vida, la vida con todos sus matices. Bien, dice Walt Whitman, ¿no? Yo me celebro y yo me canto, dice Whitman. Y nosotros también nos celebramos, celebramos estar vivos, tener la oportunidad de dialogar con el otro. Y creo que para Marcelo también es importante encontrar este conducto de diálogo con todos ustedes, ¿o no, Marcelo? Sí, la verdad es muy gratificante venir al programa, es muy gratificante compartir con todas las personas, preparar los programas, es muy divertido, es muy interesante, abre muchas perspectivas y enriquece. Realmente estos, pues cuatro años ya, este es el quinto año que hemos estado trabajando, yo los he disfrutado, o sea, la vida realmente la he visto de otra manera durante este tiempo, porque ha sido acceder a las cosas en la búsqueda de comunicar, porque normalmente uno accede en lo personal, pero cuando sabes que vas a hacer un programa no es lo mismo ver una obra de teatro, para verla yo a decir, ¿qué les voy a decir de la obra de teatro? Sí, y bueno, esto que acabas de decir es básicamente lo que hemos hablado tanto, vivir la vida en función de compartirla, exactamente, en función de compartirla, y no necesariamente en un programa, pero si usted va de viaje y regresa para compartir, es diferente que ver y ver y ver y simplemente dejar ahí, uno acomoda mejor las experiencias en función de compartirlas con la familia, con los hijos, con la pareja, en fin, ¿no? Entonces, bueno, en función de compartir, esta semana Marcelo nos va a hablar de las fuentes de Guadalajara y cómo la experiencia de vivirlas, ¿no? Es así, Marcelo. Sí, Yolanda, fue muy interesante preparar el programa durante este mes, porque fue primero ir a reconocer las fuentes, ver qué fuentes iba a presentar, porque por decir, no presenté la Minerva, y van a decir, ¿cómo que no vas a presentar la Minerva si es nuestra fuente mayor en Guadalajara? Pero nunca estuvo prendida. Fui cuatro veces a tratar de grabarla y no estaba prendida. No sé, o sea, realmente no me la pasé todo el día ahí, pero yo fui cuatro domingos a buscar filmar la Minerva y no estaba prendida, ninguno de los cosas. Entonces, pues una fuente que no se le ve el agua, pues como que no tiene mucho sentido grabarla. Claro, una fuente sin agua no es fuente. Exactamente. Pierdes ontológicamente. Y curiosamente tenemos en Guadalajara muchas fuentes sin agua. Sin agua, qué pena. Atención, señores, de parques y jardines, ¿no? ¿Será? Yo recuerdo varias experiencias del programa a lo largo de todos estos años en los cuales hemos ido por una fuente, recuerdo varias, y sí se logra que las pongan en funcionamiento. Poco tiempo después, de nuevo, quedan renunciando a su ser las fuentes sin agua, no puede ser. Y si solamente estuvieran preocupados por todas las fuentes de Guadalajara, otro sería el panorama de la ciudad, ¿no es cierto? El agua, que es vida, que uno puede acercarse, convivir junto a una fuente, pero ¿qué nos dices, Marcelo? Pues mira, yo creo que después de que termine el programa, ojalá y alguien, alguna persona o algo se dé cuenta de lo importante que es que las fuentes funcionen, porque mira, las fuentes en su principio realmente no fueron ornamentales como ahora las entendemos. Ahora vemos una fuente para poner, para que se vea bonita una calle, o para enmarcar un edificio, o la entrada a algún lugar, pero las fuentes originalmente estaban en el centro de los pueblos porque era el lugar donde la gente iba a surtirse de agua, y el agua es la vida. O sea, y en los pueblos, imagínense hace 500, hace 1000, 1500 años, o sea, porque pues desde que el hombre es hombre se ha necesitado el agua. Entonces, si hace 1500 años, pues no había tuberías, no se abría la llave del agua, y lo digo, parecería como una tontería, pero es que parece que ahora creemos que siempre ha sido así, pero en realidad, antes la gente iba con las jícaras al... Al ojo de agua. Sí, que generalmente los pueblos se hicieron a la sombra con el centro en un ojo de agua, porque llega un nuevo grupo de gentes a instalarse en un lugar. Lo primero que busca un grupo de gentes nuevo hace 2000 años es un lugar que tuviera agua. Entonces, generalmente la fuente que daba al centro, o el manantial, o el pozo, o lo que sea, quedaba en el centro del pueblo para que todo mundo tuviera el acceso a la misma distancia, era una cuestión de equidad. No había ricos, pobres, ni mucho menos. Era, todos necesitamos agua, y el agua estaba al centro del pueblo. Obviamente, ante el avance, los pueblos crecían, la gente seguía yendo al centro a tomar el agua de la fuente, y se daba una comunicación social entre todos los ámbitos sociales. Por eso, las revueltas empiezan en las fuentes, o sea, en las plazas y demás, porque ahí era el núcleo donde se hacía toda la comunicación social en una comunidad. Hasta la fecha, pues la mayoría de las ciudades en Europa, cuando uno va transitando, vas viendo cómo las atraviesa un río. Las ciudades más importantes son atravesadas por un río. Es la columna vertebral un río. Y bueno, tener la oportunidad de las fuentes, la ordenanza de indias hablaba de que en torno a una plaza, y generalmente en esa plaza se construía allá, en torno a la plaza, la iglesia, la autoridad, pero también la toma de agua. Todavía existen tomas de agua, por ejemplo, en nuestro pueblo de Tapalpa, maravilloso, ¿no? Hay todavía tomas de agua. Pero si aquí tenemos fuentes, vamos a ver cuál fue tu experiencia con las fuentes. A ver, cuéntanos. Pues mira, mi experiencia con las fuentes fue que hoy en día las fuentes aquí son totalmente ornamentales, pero tienen un dejo de vida. O sea, tienen una parte donde la... Es que los seres humanos no nos podemos alejar del agua. O sea, no importa cuán lejos estemos de la playa, el agua siempre nos llama. Yo tomé varias fuentes y en algunas descubrí principalmente en una cómo los niños y la gente... O sea, pero tiene que ver con la situación de la fuente. Me tocó la fuente, vi la fuente de la Plaza de la Bandera, que aunque todavía funciona como centro... Como centro principal de esa parte de la plaza, tiene un área preponderante, está la plaza mucho en torno de la fuente, pues el agua no está tan limpia, el agua está verdosa, el fondo del agua no es precisamente claro. Entonces, eso aleja a las personas. O sea, la gente se acerca, pero pues cuando ves que el agua no está clara, te alejas. Cosa que no me sucedió, por decir, con la fuente del Carmen. La fuente del Carmen, tomas agua de ahí si quisieras. Es un decir, digo. Pero es, está transparente. En el rato que yo estuve, yo creo que estaría unas dos horas haciendo grabación, se mojaron niños, jóvenes, diferentes jóvenes, grupos de jóvenes que llegaban a aventarse, a mojarse, salían empapados, pero tú veías el agua, era transparente totalmente. Las palomas, por supuesto, que anidan en la... Están allí. O sea, ya no anidan, pues, pero allí están en la parte superior de la fuente. Entonces, es una fuente que atrae muchísima agua. Luego tenemos las fuentes. ¿Tenemos imágenes, Claudia, por ahí? En un momento vamos a compartir imágenes. Vamos a empezar, creo que con la Plaza de la Bandera y ahorita profundizamos un poquito más. Y luego tengo las fuentes de la Plaza Tapatía y tengo una fuente que sé que a ti te va a gustar muchísimo, que es importantísima en tu vida, que para mí, o sea, realmente cobró, ya sabes cuál es. La de la pila moderna. La pila moderna que está ahorita espectacular la fuente. Sí, está maravillosa. Ahí se desarrolló mi infancia alrededor de la pila moderna. Sí, era el núcleo donde toda la chiquillada íbamos a jugar. Afortunadamente está ahí y sigue estando con una gran dignidad y sus palmeras muy altas. Sí. Bueno. Y el agua muy limpia. Y ahorita tiene prácticamente como, tiene más de un año que está funcionando todos los días porque duró muchos años la fuente cerrada. No la prendían, estaba seca, seca. O sea, a mí me tocó cuando yo estaba chico que la pila moderna estuviera prendida. Yo muchas veces fuimos allí por alguna causa porque nos íbamos caminando, salíamos a caminar, entonces a mí me tocó la pila moderna cuando yo era niño hasta 10, 12 años. Después yo me alejé mucho de la pila cuando regresé a, en alguna ocasión pasé por ahí, yo la vi seca y empecé a darme cuenta que siempre estaba seca, siempre estaba seca. Y a raíz de hace, no sé, uno o dos años por ahí, la restauraron o le arreglaron algo, la pintaron y demás, y la volvieron a prender. A veces está toda prendida, a veces está prendida una parte, pero siempre está prendida. Qué bueno. Casi todos los días yo me he dado cuenta de eso. Pues, ¿qué le parece? Y usted, ¿cuál es su experiencia con las fuentes? ¿Cuál es la fuente que usted recuerda de infancia? A ver, esto es importante. ¿Hay alguna fuente en especial que usted recuerde que usted haya sentido la, bueno, la inclinación de meter las manos al agua, quizá de dejarse mojar por la fuente? ¿Cuál es esa fuente? Ojalá que participe esta mañana con nosotros. 30 30 53 50. Es el teléfono. Gracias a nuestros compañeros Claudia Fernández y Ángeles Rodríguez en la producción. Está también, bueno, nuestros compañeros de ingeniería, los Fernandos, Fernando Gallardo y Fernando Trujillo. Gracias. Gracias, Víctor Hugo Arbosa Barcha en controles de audio. Bueno, hoy Marcelo Velázquez con nosotros. El teléfono es el 30 30 53 50. Y vuelvo a la pregunta, ¿cuál es esa fuente que usted recuerda en su infancia? Y la segunda sería, ¿cuál es esa fuente cercana a su hogar? ¿Está usted dispuesto a marcar el teléfono y pedirle a Parques y Jardines que la pongan en funcionamiento? Si lo hiciéramos todos, si adoptáramos la fuente, seguramente habría chorritos por todo, por todos los rumbos de la ciudad. Volvemos en un momento para seguir hablando de el canto de las fuentes en Guadalajara. Volvemos. A las nueve con usted. Regresamos. Pues estamos viendo la fuente de la Plaza de la Bandera. Hay que decir una cosa, esta plaza es una plaza muy, muy mutilada. La plaza originalmente no era como está ahorita y cada vez le han quitado más espacio a la gente y le han dado espacios más a los carros. Está mutilada por el centro, está mutilada por las esquinas, está mutilada después, todavía hace dos años le hicieron una entrada para el estacionamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces lo que es el espíritu original de la plaza pues no se ha podido mantener de una manera sana, pero finalmente la fuente sigue allí y la fuente sigue estando funcionando. El único problema, y todavía le agregamos eso, si se fijan en los que están viendo por video, si no, pues nosotros se los vamos a platicar, se ve muy verde, está muy verde el agua. Entonces eso hace que la gente no se aleje tanto. Yo la he visto limpia y cuando está limpia, la gente que va a la vía se mete mucho a la fuente y andan ahí jugando. Y tal pareciera, muchas veces la gente dice, ay, pero cómo se van y se meten a la fuente. Es que es una cuestión de, es una cuestión del agua llama. El agua siempre te llama. O sea, la gente buscamos meternos al agua. Entonces es, en el sol inclemente que estamos viendo ahí, la fuente siempre te refresca. No sé, hagan un experimento cuando vayan a un parque donde esté haciendo sol, cierren los ojos y se van a dar cuenta cómo el sonido del agua va a hacer que sientan menos calor que si no lo escuchan, o si no escuchan. Nada más con escucharlo. La fuente no, no se mojen. Nada más escuchar el sonido del agua hace que la temperatura corporal baje. Refresque el espíritu. Refresca, exactamente, no se siente tanto calor ante el sonido del agua como si no estuviera. Entonces las fuentes realmente hacen más humano cualquier espacio público que te encuentres. Hay diferentes tipos de fuente. Esta fuente de la Plaza de la Bandera todavía la vivo, o sea, yo la viví como una fuente que te invita. La fuente tiene alrededor espacios para sentarte y estás viendo hacia la fuente. O sea, llegas ahí y es imposible no tomar en cuenta, no abrevar del líquido que la fuente te da. Estábamos en que las fuentes son lugares, eran abrevaderos, era donde llegaba la gente a cargar agua para sus casas o los animales llegaban a refrescarse. Y eso, hoy ya no, aparentemente. Pero si uno va a una plaza y va y ves una fuente, estás abrevando, estás saciando una sed de algo, de un disfrute que no tienes pues normalmente en un lugar cualquiera. No es gratuito el hecho de que en el mundo árabe exista, se privilegie en la arquitectura el agua y por más modesta que sea una casa, siempre hay una fuente de agua, una fuente con el agua transparente y peces incluso. Por más modesto que sea el hogar en las Medinas, por ejemplo, que ves tú aquella pobreza por momentos, pero sí, abres una puerta y adentro hay una fuente. O sea, es parte del paraíso. La fuente es un cacho de paraíso en la tierra. Y hay que decir que lo que nosotros conocemos por fuentes nació realmente en la cultura musulmana y llegó a Europa a través de la invasión de los moros a España y después los arquitectos europeos comenzaron a hacer maravillas con las fuentes, pero fueron los árabes los que les dieron esa parte ornamental de que era no nada más que salga agua para que nos hurtamos, es hay que embellecer el lugar donde está el agua. Y administrarla y darle ese sonido cantarino y sí, esos 800 años en donde permanecieron los árabes en España y luego nos llega a nosotros a través de España sin duda, pero ojalá lo que ya existe, si no estoy diciendo que ojalá se construyeran, ojalá se construyeran muchas más fuentes, pero cuando menos las que tenemos en la actualidad estuvieran todas funcionando, todas funcionando, ¿qué será tan difícil? Pues vamos a ver qué dice la ciudadanía, insisto en que cada quien ubique la fuente más cercana a su domicilio y se haga cargo de ella junto con los vecinos y estar llamando a parques y jardines para empezar a ver cómo empiezan a cantar cada fuente por cada rumbo de la ciudad, ¿no? ¿No le parecería que podríamos participar de ello? Y es muy curioso lo que una fuente logra en su espacio porque la fuente crea como un microcosmos especial alrededor de ella, que aunque nosotros, aunque no estemos conscientes, lo vivimos y no, o sea, tú vas a la fuente de la plaza de la bandera, la plaza de la bandera está rodeada por calles, por un lado es la avenida del ejército, por otro lado es Constancia, por otro es Avenida Revolución y por atrás Boulevard Tlaquepaque. En ese espacio pasan carros, o sea, es un contento de carros el que pasa por ahí, entonces es una parte muy estresante, demasiado smog, demasiado ruido y demás, pues es muy curioso, si ustedes se sientan en torno de lo que sucede a la fuente, desaparecen prácticamente los sonidos de los carros, los sonidos de los carros cuando está cerca de la fuente no tienen, o sea, están como de fondo, pero el sonido principal siempre es el agua, cosa que no sucede con un radio o con una, o sea, si prenden una radio a escuchar música, los carros opacan, opacan el sonido de la radio, los carros opacan muchas cosas, pero es muy curioso que alrededor de la fuente los carros no logran opacarlo, entonces te van creando un microcosmos de tranquilidad, cuando esa fuente está rodeada de árboles es todavía más fuerte porque desaparece aún más el contexto de ruido, el contexto de todo, no sé las personas que vivan por la zona, pero si se van al puente atirantado abajo del puente atirantado hay una fuente muy simple muy sin chiste pero es una fuente finalmente es agua cayendo imagínense Lázaro Cárdenas por arriba por los lados López Mateos por el frente bueno si te vas y te sientas a esa fuente desaparece el sonido de los carros nada más concentrarte entonces es cuando muchas veces estás estresado digo no me pasó en esta ocasión porque no lo fui a hacer como en un paso pero yo he estado en situaciones de que estás como agobiado por el día que estás harto que las cosas no te han salido y paso por un parque llego y me siento con la conciencia de voy a escuchar el agua y los problemas como que cobran otro momento es como recuperas energía recuperas vitalidad y bueno le sigues es una pausa una coma no desaparece nada es una coma en el día una pequeña pausa nada más como para decir no va a ser tan terrible el día adelante Claudia por favor tenemos por aquí más imágenes para ustedes y vamos a disfrutar de ellas adelante esta es la fuente del templo del carmen esa vean el color del agua es en pleno día vean las sombras que dan los árboles bueno las personas que no lo están viendo o sea estamos viendo la fuente del carmen supongo que más que muchas personas la conocen y el agua está tomas agua de ahí tomas agua de ahí realmente de lo cristalina que está que está el agua los árboles del templo del parque del templo del carmen todavía son muy frondosos y todavía son muy altos otra parte que yo no entiendo que nos está pasando en esta ciudad que las autoridades cada vez quieren poner árboles más chiquitos o sea vamos al templo del santuario que tenía unos árboles hermosos ya le tumbaron la mitad de los árboles y ya son puros árboles chiquitos enfrente en el templo de San qué belleza cuál es el templo el que está en reforma y enfrente de la casa de los perros San José San José el templo de San José le tumbaron todos los árboles que tenía ahora ya no hay sombra la sombra es algo importantísimo en un parque vean este parque que todavía tiene esos árboles enormes estás en plena luz del sol y hay sombra te vas y te sientas hay que ver una cosa muy distinta que tiene por decir la fuente del Carmen con la fuente de la plaza de la bandera la fuente del Carmen es un parque que se hizo hace muchos años el de la plaza de la bandera es más reciente la plaza de la bandera es de los 60 entonces hay un concepto distinto en lo que significa cómo están hechos los parques el parque del Carmen es un parque todavía que está en torno a la fuente la fuente es el trofeo ven a las gentes o sea la gente se sienta largo del parque se sienta al lado de la fuente meten las manos se mojan juegan en la fuente de la plaza de la bandera la plaza la fuente está como a un lado de la plaza en el Carmen la fuente es el tesoro de la plaza todo gira en torno a la plaza no hay manera de entrar al parque del Carmen si uno no ve la fuente si uno no está en contacto con la fuente entonces es las bancas del parque están alrededor de la fuente de manera que te sientas y todo el tiempo estás viendo las palomas estás viendo la gente que llega por lo tanto era un parque del barrio del Carmen era un parque de barrio donde la gente iba a verse y hacer vista que eso es algo sea que todavía guarda el espíritu de lo que fueron originalmente las fuentes y lo podemos disfrutar en Guadalajara no es ahí es que otros ya no 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 es un tipo de parque muy rico que tenemos para disfrutar que en muchos otros ya no lo hay pero lo tenemos la fuente del templo del Carmen hay otras fuentes que convocan también y que están ahí y que no puede usted sustraerse del encanto de las fuentes danzarinas por ejemplo no tiene que ir a otros países para ver fuentes danzarinas en la plaza tabadilla por la noche y durante el día hay fuentes danzarinas es un espectáculo gratuito con música suele ser de cri cri suele ser de música infantil o clásica y uno se sienta y ve danzar las múltiples salidas de la fuente y es una fuente que tiene ranitas a lo largo de todas esculturas de ranas hermosas además las fuentes danzarinas de la plaza tapatía un poco más adelante por ahí mismo por el andador morelos está la fuente que le llaman de los niños la rinconada del diablo se llama esa confluencia y existe también donde están los niños y jugando son cuatro esculturas y bueno son las fuentes que están ahí para darle vida para sentir ese canto de las fuentes de Guadalajara vamos a ir a un corte y le recuerdo la pregunta cuál es esa fuente cercana a su hogar la tiene ubicada cercana a su hogar y está funcionando o no está funcionando no podrán entre los vecinos pedir que la pongan en funcionamiento la fuente olímpica también que se hizo en el 68 como un monumento cuando México fue sede de los olímpicos de la olimpiada y tiene sus aros y también funcionando bueno cuál es la fuente que usted quiere compartir hoy con nosotros 30 30 53 50 es el teléfono hoy Marcelo Velázquez hablándonos de la importancia de las fuentes espíritu de la ciudad que canta a través del agua volvemos en un momento con usted a las 9 con usted regresamos bueno aquí estamos vamos a visitar otra de las fuentes un poquito temblando la imagen en el auto no no está caminando pero la hicieron como rápida para llegar ah bueno aquí tenemos la fuente de la pila moderna esa es una maravilla o sea esa es una maravilla sabes por qué es una maravilla porque a pesar de que pasan muchos carros por la zona y la gente no puede acceder tan sencillo no es tan complicada como la Minerva porque a pesar de los muchos carros no son tantos pero otra cosa tiene un espacio tan amplio para estarte sentado allí viéndolo tiene un y la fuente es también de esas fuentes o sea esta fuente debe de tener alrededor de 100 años ciento o algo de años entonces es muy impresionante que llegas te sientas y también la fuente es la tensión principal es la estrella de la plaza entonces no hay manera enorme además la enorme refresca mucho porque en este caso los chorros son altos el olor a agua siempre está presente en ese lugar no importa cuántos carros pasen el olor a agua siempre está presente entonces te puedes sentar está limpia si está limpia hay pájaros alrededor o sea viven los pájaros ahí es una maravilla porque las palmeras es muy curioso porque a pesar de que ya no es una colonia que se habite que esté habitada por personas en general no hay mucho negocio hay mucho negocio pero sigue habiendo residencias sí 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 pero o sea realmente ya no es el hervidero de gente que fue en su momento de todos modos la fuente sigue como gritando diciendo mírenme aquí estoy vengan y disfrútenme o sea no me he perdido no me he desaparecido no me dejen desaparecer parece que lo grita entonces es muy rico cuando vas cuando vas a pie y también es muy rico cuando vas en carro aparte acceder a la fuente dentro de la colonia moderna es una maravilla porque de la calle que estés la fuente te llama te dice aquí estoy porque todas las calles confluyen en la fuente sí entonces vas por federalismo y si volteas ves la fuente vas por Alemania y si volteas ves la fuente si vas por por Tolsa por Enrique Díaz de León pues pasas por ahí pero si vienes por Francia si vienes o sea España todas confluyen si vas por Agustín Yañez y volteas entonces es una maravilla porque la fuente a la distancia te dice aquí hay vida o sea aquí hay vida también ese día que yo fui estaba lloviendo entonces está bien cuidada la pila moderna me da mucho gusto haberlo descubierto yo tenía un cierto tiempo que no me paraba en medio de la ha estado los últimos meses porque he pasado en bicicleta y demás la han estado cuidando está pintada te voy a decir algo si se le redujo ya ves que es una gran circunferencia si se le redujo un buen tramo para ampliar la calle la avenida la circulación la glorieta si se le quitó una buena parte pero no a la fuente sino a la parte de la banqueta a la parte de lo que es la plaza la plaza si se redujo vamos pero persiste y muy bien cuidada y eso es muy bueno yo creo que es muy importante que ahorita que se ha dado todo lo del rescate de los espacios urbanos y demás que la gente nosotros realmente no permitamos es que todo lo hacían más chiquito para nosotros para que entrara su majestad el automóvil o sea la plaza de la bandera vayan y visiten la plaza de la bandera y se van a dar cuenta que es una mutilación total era una plaza gigantesca y la abrieron para el ejército la abrieron para Boulevard Tlaquepaque le partieron para el estacionamiento de la Comisión Federal Carmen Ilson dice yo vivo en la Colonia de las Fuentes tenemos una fuente en la Rotonda en Circunvalación Sur y Avenida las Fuentes es de cantera funciona solo fines de semana está enrejada y la gente no puede acercarse hay un pequeño jardín y la Junta de Colonos no quiere que se maltrate solo pueden caminar por los pasillos es bonito pero inaccesible para las personas nos dice Teres Sánchez todos los seres humanos nacemos de la fuente la primera fuente del hombre es la fuente materna al momento de nacer el niño llegó del agua es un poema nos dice Teres Sánchez al respecto describe como el niño se refleja en un espejo es decir en el agua Javier Blanco de Bosques de Sentinela dice en Río Blanco hay una fuente no la han activado al llegar a Guadalajara la primer fuente que yo vi dice Javier Blanco fue la de la Plaza de la Bandera tenía 7 años y me gustó después al año ya no nos ya no nos venimos a vivir aquí Bosques de Sentinela y no han activado ahí la fuente pues es cuestión de que los vecinos nos organicemos a mí me toca por ejemplo la fuente de Garibaldi que está aquí en Ladrón de Guevara y estuvimos dando lata y dando lata hasta que ahora la remodelaron pusieron agaves se ven muy lindos Silvia Robles de Rodríguez la más emblemática la fuente de la hermana agua con la modernización se fue su esencia emblemática dice ahorita ni siquiera funciona es cierto es cierto Silvia en los años 60 estaba esta fuente hermana agua sencilla serena era una escalinata de azulejo con frases de San Francisco verdad hermosísima la fuente y sencilla y bueno lo que comentábamos es muy bien que es muy bueno que haya fuentes modernas y demás pero por qué tumbaron algo para hacer otra cosa en lugar de elegir otro sitio actualmente está una fuente y se llama igual la hermana agua ahora son grandes bloques de cemento encendida se ve muy linda pero tampoco la encienden entonces es un problema en lugar de esa hermana agua fue la fuente actual hermana piedra de Fernando González Gortázar o hermano cemento pero no está cubierta con cantera sí pero la idea es que la enciendan para que realmente luzca lo mismo pasa con lo que hizo también Fernando González Gortázar en Gortázar sí en donde está la unidad administrativa estatal que son también bloques de cemento muy grandes si esto estuviera encendido que eso funcione y así fue concebido que cae el agua de un bloque a otro y demás pero así solamente el cemento presentado así es fuerte es bueno esa semencia que yo nunca la he visto prender es así yo nunca la he visto prender porque Fernando González Gortázar la concibió para ser encendida para que haya agua en ello y Fernando tiene excelentes proyectos pero así desnudas las piedras secas que me parece que no fue la vocación de estas piedras de este diseño pero bueno si la fuente hermana agua era de Azulejo en los años 60 Azulejo con frases en la escalinata era una fuente serena tranquila donde el agua caía sin espectáculo suavemente bellísima la fuente de Chapalita no es así no sé si ustedes la recuerdan hay una cosa ahorita que estaban mencionando la de la fuente de la colonia las fuentes es muy importante la gente creo que nos hemos convertido estamos tan en el materialismo y tan en las cosas que hemos olvidado cuál es el principio de las cosas y de veras las cosas permean de arriba hacia abajo yo lo he visto y lo he o sea lo analizas y demás las fuentes se hicieron para darle vida al hombre para que el hombre pudiera obtener el agua para poder seguir viviendo pero ahora resulta que es más importante mantener la fuente bonita que permitir que el hombre se acerque a recibir la vida que la fuente le da y decimos es que la gente no lo cuida es que cómo lo vas a cuidar tú tienes un perro encerrado adentro de su casa y llégale a un diable en la puerta de la calle y sale desbocado no sabe qué hacer o sea sale y como loco ok cómo vamos a educar a las personas cómo nos vamos a educar a las personas si no tenemos contacto con las cosas así es que tenemos y en el proceso cuesta sí sí cuesta que se roban las ranas de la plaza de la plaza tapatía que al final de cuentas al final de cuentas es más importante que el ser humano se sienta humano en esos lugares a que el ser humano se sienta ladrón cuando llega porque no te vayas a robar todo o sea es ese principio o sea es te me estás diciendo cuando llego al lugar que soy un ladrón por eso encierro y encadeno las cosas y cómo me voy a dejar o sea si me lo abres a lo mejor una gente se lo van a robar pero va a llegar un momento en que ya va a ser tan natural en nosotros y la misma gente cuida la misma ciudadanía podemos cuidar nuestros espacios ¿no? Ilse Hoffman dice muy bonito el programa de hoy ¿por qué cambiaron la fuente antigua de la hermana agua en Chapalita? pues sí un gran saludo al programa muchas gracias Ilse es lo de siempre se confunde progreso con 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 desarraigo sí yo creo que es importante hay tantos lugares para poner nuevas fuentes es que por decir hubo gente que creció con la fuente de la hermana agua digo yo no era de la zona de Chapalita pero hay gente que creció con la fuente de la hermana agua que a lo mejor ahorita son personas grandes les tumban su historia y les ponen un monumento ahí les están diciendo olvídate de las cosas y hay que recordar una cosa que es bien importante la felicidad no radica en tener más cosas radica en los recuerdos la felicidad de la gente radica en los recuerdos que tuvo porque todos tenemos momentos difíciles pero siempre a lo largo de la vida tenemos momentos felices entonces imagínate que yo voy con un problema y demás vivo en Chapalita tengo 80 años traigo problemas de salud y paso y veo la fuente de la hermana agua original yo me acuerdo de los momentos de mi infancia pero llego y veo la piedra aquella que se hizo cuando a lo mejor yo tenía 20 años o lo que sea es me desarraigas las cosas que me unen con mi ciudad entonces esa parte de la creación de recuerdos hubo un tiempo que se perdió mucho y mucho lo estuvieron fue un trabajo que se dio de destruir la ciudad como en aras del progreso pero es algo que permea desde arriba es una idea del materialismo por el materialismo y de la gente como accesorio del materialismo ahorita vamos a regresar con unas de la plaza tapatía y vas a ver bueno yo así lo vivo y te lo voy a explicar y vas a ver como mucha gente se va a identificar con ello Graciela Alonso dice disfruto mucho de los comentarios de este tema tengo cerca la fuente de López Mateos y Niños Héroes nos dice López Mateos y Niños Héroes sí claro aunque voy más al centro en las fuentes del centro y en otro tema Graciela Alonso nos sugiere ir a ver Hamlet que lo escuchó aquí en el programa y que la recomienda la obra de Hamlet bueno muchas gracias si lo que dices es cierto yo por eso me congratulo tanto de que siga viva y en plenitud la fuente de la pila moderna porque fue donde nos reuníamos toda la chiquillada y andar en bicicleta o en patines e intercambiar esos juegos rondas infantiles júntate con dos y la guitarra de la noche de los adolescentes en fin me parece que tienes toda la razón uno tiene sus recuerdos dolería mucho que llegaras a un lugar y lo vieras desierto y no sé algún estacionamiento como está ocurriendo sería una gran pena el teléfono es el 30 30 53 50 dice la nueva fuente de la hermana agua es muy fea y nunca la aprenden dice Ilse Hoffman puntualiza aquí está su punto de vista bueno vamos a ir al corte y regresamos en un momento con usted sigue la invitación ubique usted la fuente más cercana a su hogar visítela y parques y jardines del ayuntamiento de Guadalajara así de sencillo parques y jardines y estar insistiendo en que quieren ver funcionando y la ciudadanía misma se encargará de cuidar la fuente de decirle al señor que tire por ahí un casco de refresco que se yo por favor levántelo esta fuente es de todos es que es desde la ciudadanía desde donde vamos a lograr un cambio un corte y volvemos con usted estamos hablando de las plazas estamos hablando de esos lugares en donde la ciudadanía se reúne y donde se construye el sentido en realidad de una ciudad de un pueblo de una comunidad son lugares de dimensión colectiva en los cuales uno va creando recuerdos y añoranzas me platicaba Marcelo que él creció frente al parque en el parque que está frente al expiatorio que era lleno de árboles y que ahí creció y que de pronto pues se topa con un parque terrible pero coméntalo tú es que yo crecí en el parque o sea no sé qué afán tuvieron las han tenido las autoridades de destrozar la ciudad porque van desarraigando a las personas y ese desarraigo se va notando en la ciudad misma porque pues al estar desarraigado empiezas a dejar de querer lo que ya no es tuyo entonces yo crecí mi hermana y mi hermano crecimos a la sombra de los árboles del parque del expiatorio era un lugar que visitábamos tres o cuatro veces a la semana por años entonces yo me acuerdo subirme al monumento de no me acuerdo para mí era Cuauhtémoc pero no era Cuauhtémoc no era era el cacique nos subíamos a ese ver el mundo desde arriba con el templo al frente pero el parque pero los vendedores de globos y demás pero era un lugar que podías ir a las dos de la tarde podías ir a la una de la tarde hoy si no vas a las nueve de la noche no hay manera de sentarte en ese parque porque las bancas parecen planchas o sea cocinas en ellas los árboles unos arbolitos que los ni siquiera los dejan crecer o sea los cortan redonditos que no dan sombra que es si se necesitaba su majestad el carro en los años ochenta y en los noventos yo todo eso lo puedo entender lo que no puedo entender es cómo han ido acabando con los recuerdos de mucha gente porque yo por decir yo puedo decir bueno y otra parte de mi infancia la pasé en frente de Chapultepec y eso sigue estando otra parte la pasé en la pila moderna y eso sigue estando pero esa parte no y duele cuando lo ves cada que yo llego ahí me acuerdo y es una nostalgia dolorosa ahora te voy a decir el colegio Victoria donde tu servidora cursó la primaria estaba ahí en Madero a una cuadra del espiatorio entonces azuleaba el parque en la salida de clases íbamos todas a subirnos a los árboles a jugar a belleza las colegiales en el parque era nuestro lugar de salida de entrada porque además en aquella época se estudiaba en la mañana ibas a comer y regresabas entonces siempre siempre estaba el parque azuleando de colegiantas lo único que si yo no puedo no puedo negar es que el día de ahora el hecho de que la gente sea por decir la vía recreativa ha tenido muchos problemas la vía recreativa en Tlaquepaque porque los dueños de los negocios que no que por aquí no y si se fijan la gente que vive en Tlaquepaque la vía la han movido por mil partes porque siempre se encuentran pero la gente no se los permitió cuando abrieron Boulevard Tlaquepaque con la calle partida no pudieron quitar el flujo de bicicletas entonces son si nosotros nos apropiamos de los lugares va a ser muy difícil que los sigan destruyendo así es hay una cosa por decir no sé si vamos a ver las imágenes de la Plaza Tapatía pero es muy curioso porque la Plaza Tapatía que tiene muchas fuentes le pedimos a Claudia que nos la ponga que uno agradece las fuentes tienen otra función distinta de por decir la fuente de la Fuente del Carmen y demás las fuentes de la Plaza Tapatía están enmarcando edificios entonces las fuentes son accesorios para los edificios las bancas en las fuentes están al revés o sea no están dando la cara a las fuentes están dando la espalda a las fuentes las bancas nosotros vemos hacia los comercios la idea de la Plaza Tapatía es ven y compra entonces por decir la Fuente de las Ranas no tiene ninguna banca de frente todas las todas las bancas de las ranas están viendo de espaldas a la fuente entonces es no hay manera de ver la fuente si no estás parado solamente parado y se toman muy bonitas fotografías porque la fuente es preciosa pero mira esa es pero no tiene bancas viendo hacia allá las bancas están a los lados viendo hacia los edificios no no aunque no me lo creas no estás confundiéndola con las con las danzarinas las danzarinas tienen bancas viendo a la fuente estas son hacia los comercios estas son hacia los comercios hacia la Secretaría de no sé qué había ahí la Secretaría de Cultura o no sé qué estaba ahí enfrente donde está la casa del inquisidor pero todas están viendo hacia los comercios pero pues invariablemente el agua dice yo aquí estoy yo aquí estoy y el sonido y el olor porque hay que decir una cosa también esa es la fuente de fundadores sí de la plaza fundadores que verdaderamente está en condiciones terribles o sea no la limpian digo es echarle échenle cloro para que se le quite lo verde o sea nada más es que le echen cloro no necesitan hacerle muchas ¿cómo se llama? muchas cosas pero bueno la fuente está ahí el lugar es bonito la gente se llega a tomar muchas fotos humaniza el lugar humaniza el lugar la fuente la fuente de los fundadores de plaza fundadores entonces es disfrutemos las fuentes las fuentes son un abrevadero de vida dentro del tumulto y dentro de las carreras de la ciudad y dentro de todo y nos toca a nosotros tomar esa humanización que nos da porque nos hace reconectarnos con nuestro ser con lo que somos Alfonso Valencia Rentería nos llama también nos dice siempre estamos esperando que alguien vaya y el gobierno resuelva el problema la ciudadanía tendríamos que exigir pues sí es lo que hemos estado diciendo ubica una fuente sobre la que quieras trabajar ahí está la rinconada del diablo ¿no? ahí está Francisco Lomelí les felicito por el tema de hoy yo fui color de chapalita y en la época de transición de una fuente a otra de burla en lugar de llamarle hermana agua llamábamos hermana Drácula a la fuente hermana agua por fea que quedó dice Francisco Lomelí pues bueno ahí está ahí están los niños miones mira que también se robaron una escultura ¿eran cinco? no la repusieron mucho tiempo estuvieron tres y la repusieron y aquí está fíjate por ejemplo en Ciudad Guzmán frente al atrio de la iglesia está este tipo de fuentes que salen del piso y los chiquillos son felices ahí jugando empapándose en esas fuentes que son horizontales de tal manera están hechas para eso de pronto brota un como la de la Plaza Tapatía también hay una en la Plaza Tapatía adelantito sí les encanta a los niños que es muy rica y a los niños y a las mamás y a los papás y de repente es que son lugares que de veras o sea pasas en el calorón aquí estaban los lonches Amparito mira cerca de pasas con el calorón que está haciendo y llegar ahí de un de repente así medio mojarte es muy rico y los niños obviamente pasan a ver quién se boja primero las fuentes humanizan las fuentes humanizan te ponen en contacto con lo más natural de nosotros mismos uno tiende al agua así es claro venimos el agua en efecto esa es la fuente y por ahí no sé si lo toman pero la gente pasa por en medio de esos chorros de agua y es que es muy divertido mira ahí ve ve a los niños mira velos la gente que no lo está viendo estamos viendo la fuente que está enfrente del centro collero en la plaza de Tapatía con todo y carriola sí con todo y carriola traía a la señora traía a un niño y el niño fascinado el que traía en la carriola ahí va de nuevo y luego pasa y ve al niño la señora al niño lo ve y el niño estaba fascinado el que iba en la carriola y lo que decías arbolitos pequeños sí arbolitos pequeños no sé qué nos qué les pasó qué creen porque ese odio a los árboles grandes porque se caen pues se plantan otros o sea no pasa nada pero es fíjense cómo se cae un mule y ponen un alamillo se cae un roble y ponen un ficus o sea ahora observen aquí quienes están viendo por televisión la fuente de Quetzalcóatl que nunca ha funcionado hay que decirlo nunca ha funcionado esta no es la que esa es la fuente que era las fuentes danzarinas las fuentes danzarinas sí pero más adelante está la fuente de Quetzalcóatl esta escultura que en realidad porque me parece que minaba agua hacia abajo y luego la estructura nunca le pudieron poner la cabeza a la serpiente porque no aguantó el peso o sea fue una mal planeada sí o sea lo hicieron con las patas allí se nota realmente como era nada más el hacer dinero por hacer dinero y no dejarle a la ciudad nada nada a cambio sí realmente destrozaron la ciudad pero bueno ya lo tenemos disfrutémoslo no dejemos que no o sea no dejemos que esta fuente por decir esta fuente las fuentes danzarinas en una época era un gozo era un gozo ver a las fuentes moviéndose al ritmo de la música eso ya desapareció las fuentes ya no sirven pues eso esto hay que pedirlo ahora la nueva administración que tome en cuenta todos estos que no son aspectos menores son aspectos sustanciales de la humanidad en nuestra ciudad no es cierto sí ese fuente de la inmolación de Quetzalcóatl que nunca funcionó ese monumento de escultura son cinco piezas forjadas en bronce y demás que además de haber costado muchísimo pues que la pongan en funcionamiento que resuelvan el problema también del agua y que empiece a funcionar o sea es un reto pero no es así como que ay se requieren los grandes presupuestos se requiere primero buena voluntad voluntad política para poner en funcionamiento todas las fuentes es algo que se ve es algo que que da un resultado inmediato de encuentro de lugares rescatamos los espacios públicos en donde se construye el sentido cotidiano ¿no? siempre 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 o sea hay que hay que apropiarnos de lo que nos puede de lo que nos podemos apropiar y en el camino irlo mejor o sea hacer que lo hacer que lo mejoren realmente no está en nuestras posibilidades cambiarlo en lo físico pero sí exigirlo para que lo hagan porque realmente no está en nuestras posibilidades uno no va a ir a pintar la fuente o a ponerle impermeabilizante pero si uno no dice nada si la gente no decimos nada claro no hacemos efectivo el poder que tenemos como ese no pueden quitar la vía de Tlaquepaque porque no se los vamos a permitir porque nos vamos o sea porque aún a pesar de que nos pongan trabas es allí vamos o sea es pues con la pena qué pena que no lo quieran pero vamos a seguirle vamos a seguirle una vez más y yo les comentaba el ejemplo de Colombia en ciudades como Medellín terribles que ahora la ciudadanía dijo basta y la ciudadanía tiene sus parques hay un parque dedicado a Botero con 23 esculturas que la gente camina entre ellas e interactúa con ellas maravillosamente parques por todas partes hay un parque en el cual tú llegas te quitas los zapatos y es todo un curso que va siguiendo pisando la tierra metiendo los pies al agua o sea es es esa presencia del que está ahí tomaron los espacios públicos y lograron echar hacia allá sacar de la ciudad la violencia dime si no esto es un logro de hecho la vía recreativa lo había comentado es una idea tomada de Colombia entonces es posible por supuesto y es esperanzador que haya quienes si lo hayan hecho y esperanzador pensar que usted y yo y que nosotros podemos provocar el cambio las fuentes del parque de la revolución este ese parque o sea si se fijan la estrategia la estrategia gubernamental es que ya nos vamos amigos amigos es todo por hoy llegamos al final del programa gracias marcelo seguiremos esta plática gracias por su compañía le esperamos mañana y recuerde que este programa se repite mañana a las 8 de la mañana en mea cable 217 y tv digital 25.2 gracias y hasta mañana por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted